La justicia determinó enviar al penal de Chonchocoro el acusado de haber apuñalado a su ex pareja hasta causarle la muerte. La familia sostiene que la víctima sufrió cinco años de violencia. De lo que se sabe es que los mismos estarían compartiendo, estarían celebrando un cumpleaños y el mismo lo habría agredido con un arma punzocortante a la víctima. La justicia determinó enviar al penal de Chonchocoro al autor del feminicidio de su pareja a quien apuñaló durante una fiesta el fin de semana cuando compartían bebidas alcohólicas. Los celos lo habrían llevado a cometer este crimen. El mismo ha reconocido que habría cometido el hecho, sin embargo, alega que estaba en estado de ebriedad. ¿Por celos? Efectivamente, es por celos. El móvil es celos. La víctima aguantó cinco años de agresiones por parte de su pareja, pese a existir dos denuncias ante la fuerza antiviolencia. Ha dejado una pequeña de cuatro años con su suprimión desde que se ha conocido. No, no tiene que salir, tiene que pagar la condena, por eso quiero que se vaya a Chonchocoro y todavía miente. Miente a lo que estaba durmiendo mi hija, al lado de dos niñas le ha puñalado así. A la fecha se conocen de cerca de 90 víctimas de feminicidios que lamentablemente murieron por manos de sus parejas, quienes decían amarlas. Siempre ha sido agresivo, siempre ha sido así, de sano, variado, igual era. Era agresivo, siempre ha sido, siempre celoso, siempre quería golpear a todos sus amigos.